No tengo otra cosa en la mente Tanta maravilla, tantas noches, tantos días, tantas noches, tantos días No se olvidan, no se olvidan, volveré a tu lado, vida No me cortaré las venas, para que me quieras siempre y no me vengas con solceras Partí de con muchas fracturas, tiré el orgullo a la basura Aquí es calidad lo que falta, así es que dije, es todo basta Metí una mano en algo así, saqué de adentro un viejo fuego Lo puse al costado del pecho y fui a buscarte por todas partes Porque tanta maravilla, tantas noches, tantos días, tantas noches, tantos días No se olvidan, no se olvidan, volveré a tu lado, vida No me cortaré las venas, para que me quieras siempre y no me vengas con solceras Porque tanta maravilla, tantas noches, tantos días, tantas noches, tantos días No se olvidan, no se olvidan, volveré a tu lado, vida No me cortaré las venas, para que me quieras siempre y no me vengas con solceras Porque tanta maravilla, tantas noches, tantos días, tantas noches, tantos días, tantas noches, tantos días No se olvidan, volveré a tu lado, vida No me cortaré las venas, para que me quieras siempre y no me vengas con solceras Porque tanta maravilla, tantas noches, tantos días, tantas noches, tantos días, tantas noches, tantos días No se olvidan, no se olvidan, volveré a tu lado, vida No me cortaré las venas, para que me quieras siempre y no me vengas con solceras Porque tanta maravilla, tantas noches, tantos días, tantos días, tantos días, tantos días No se olvidan, no se olvidan